Hola chicos de Sexto Primaria, ¿cómo les va? El día de hoy vamos a trabajar un tema completamente diferente, un tema completamente nuevo Entonces, ustedes simplemente traten de hacer lo que yo voy a ir haciendo en este video Y eso es lo que me voy a entregar y vamos a ver que resultado tiene cada uno Lo primero que vamos a hacer es irnos a Archivo y a Abrir Vamos a elegir la imagen que yo ahorita les voy a dejar adjunta a esta tarea Es esta imagen Se dan cuenta, esta imagen es parte de una revista Pero su propósito es mostrarle al público que supuestamente ella no está maquillada Tiene ahí un poquito de maquillaje Pero nuestro trabajo va a ser retocar la imagen para darle un realce a las diferentes partes de su rostro ¿Cómo lo vamos a hacer? El día de hoy no vamos a necesitar hacer una copia del fondo Lo que sí vamos a hacer es agregar una capa completamente nueva porque la vamos a hacer otros cambios Como lo hacemos aquí en la parte de abajo simplemente hay una hojita doblada Le damos clic y va a aparecer la que se llama capa 1 Sobre la capa 1 nosotros vamos a iniciar con algo Vamos por ejemplo a colorearle los labios para que se vea como que están pintados de un rojo más fuerte ¿Cómo hacemos eso? Lo vamos a hacer el día de hoy con la herramienta pincel Si se dan cuenta ahí yo la tengo muy grande Entonces vamos a poner un pincel muchísimo más pequeño Yo lo voy a poner, vamos a ver, como en 16 Vamos a ver, vamos a acercar un poquito la imagen para que se vea claramente que es lo que voy a hacer Si a ustedes no les aparece todavía rojo simplemente aquí en la parte de abajo le dan clic Y pueden elegir el color que quieran Yo voy a elegir un rojo algo oscuro para poder pintarle los labios Luego cuando ya estamos acá a ustedes les va a aparecer un circulito ahí para simular el tamaño de su pincel Entonces simplemente ustedes lo empiezan a utilizar y les va a aparecer ahí el tamaño del pincel Así como ahí yo lo hice demasiado grande entonces todavía tengo que hacerlo un poco más pequeño Vamos a dejar en 8 Y listo, bien Voy a colorearle toda la boca Trotando de no pasarme con los dientes y si me paso ya van a ver como lo corregimos Listo, cuando ya le pinté la boca Ahí terminamos ¿Les gusta? No, es una broma, todavía no hemos terminado Para mejorar este efecto Vamos a irnos acá En la parte de arriba de las capas vamos a encontrar Donde dice normal Eso significa como queremos nuestra capa Entonces nosotros vamos a elegir luz suave Para que simplemente tenga un toque suave y no se vea así como que es el warzone ¿Se dan cuenta? Ahí ya se ve mejor Sin pintura, con pintura Sin pintura, con pintura Pero ahora se ve como que si estuviera manchada Como que si no supiera pintarse los labios ¿Cómo lo vamos a corregir? Simplemente hoy si vamos a utilizar el borrador por primera vez Si vamos a utilizar el borrador Acá en la capa 1 simplemente selecciono el borrador Y me va a aparecer ahí el tamaño A mi ahorita me está fallando un poquito Photoshop Pero no le hagamos caso Entonces A ustedes va a aparecer ahí el tamaño de su borrador Entonces ya se acercan Y van borrando lo que no quieren Por ejemplo yo no quiero esta mancha Mi borrador está muy grande Entonces lo voy a hacer más chico Voy a dejar como en 6 Y voy a empezar a borrar aquí con cuidado Para quitar únicamente el sobrante Eso no era sobrante Entonces No lo quito Un pedáxito sobrante Si se dan cuenta Los dientes están manchados Entonces se los voy a limpiar Y listo Cuando ya le limpie completamente la boca Ya lo puedo alejar Si se dan cuenta ya se ve mucho mejor Sin pintura Con pintura Ya ustedes pueden ir jugando ahí un poquito también Si eligieron un color muy fuerte Pueden jugar un poquito con la opacidad O sea que tan opaca Quieren que se vea La pintura Se dan cuenta ahí En 46 Apenas se ve el nuevo color Entonces ya con la opacidad Puedo ver que tan opaco O que tan oscuro lo quiero Se dan cuenta Ahí ya se ve como que si tuviera la boca pintada Luego Vamos a hacer lo siguiente Vamos a cambiar el color de sus mejillas Voy a elegir para eso Un color rosado más suave Y con el pincel Bueno Para no arruinar lo de los labios Voy a crear ahorita una capa nueva Antes de que empiecemos a manchar Aquí en la parte de abajo Una capa nueva Y acá le vamos a pintar Como que las Los pómulos Utilizando Siempre el pincel Vamos a hacerlo un poquito más grande Porque nos va a servir más grande Y la vamos a pintar un poquito Por acá Y un poquito por acá Se ve un parejo Listo Obviamente como ya les expliqué Lo hemos terminado Acá también Le tenemos que aplicar La luz Y si se dan cuenta Quedó como que si fueran manchas Entonces no están bien Vamos a repetirlo Igual Si esto no sale mal Simplemente podemos borrar La capa Dándole clic derecho Y en eliminar capa Decimos que si Podemos volver a insertar otra capa Y hacerlo nuevamente Tratando de que nos quede mejor Para que no nos quede tan fuerte Vamos a utilizar Un pincel difuminado Así como este que es el primerito Y le vamos a tratar de agregar Puntitos No tan fuertes Para que se vea Mejor Vamos a ver Cuando ya le agregamos Los puntitos Que le vamos a agregar Aplicamos lo mismo Para que tenga una luz suave El efecto de luz suave Que no sea Completamente tan fuerte Se dan cuenta Ahí ya se ve un poco mejor Sin chapitas Con chapitas Sin chapitas Con chapitas Entonces ya se ve un poco mejor Para que no se vea tan fuerte El cambio Le puedo poner Hacerlo un poquito menos opaco Y listo Lo siguiente que vamos a aprender Es como cambiar El color de los ojos Vamos a agregar también Una nueva capa Para facilitarnos esta tarea Acá en el color Vamos a elegir El color que nosotros Nos guste Por ejemplo Yo voy a elegir Un color agua Y le voy a dar En ok Y con el pincel Simplemente Le pinto los ojos Vamos a ver Si no va a estar muy grande No Ahí está Listo Uy Si me paso Lo voy borrando Listo Ahí no se ve tan bien Pero cuando le aplique La luz suave Ven Ya tenemos Un efecto mejor Ojos café Ojos celeste Ojos café Ojos celeste Y podemos hacer lo mismo En caso de que En alguno de los dos Nos hayamos Sobrepasado Que se nos haya pasado Un poquito la mano Simplemente con el borrador Y le podemos ir borrando Las partes Donde nos pasamos Por ejemplo Aquí yo me paso un poquito Entonces lo voy borrando Y listo Ya tengo Esos tres cambios básicos Las mejillas Los labios Y los ojos Solamente eso es lo que Le tienen que hacer A la imagen Que les estoy adjuntando Eso sería todo Nos vemos en la siguiente clase